El Ministerio de la Familia llevó mensaje de amor y unidad familiar a más de 1,200 mujeres. A través de su participación en el 14º Foro de Mujeres Indígenas del Huanqui, coordinado por la Alcaldía Municipal, Gobierno Regional, Territorial e Instituciones del Buen Gobierno, en el municipio de Guaspán, Costa Caribe Norte. El Foro aglutinó a mujeres de los siete territorios indígenas del Río Coco, mujeres lideresas, amas de casa, parteras, productoras, docentes, que se han destacado por su labor dentro de cada una de sus comunidades. Durante el foro, el Ministerio de la Familia realizó la presentación de las cartillas Mujeres, Derechos, Leyes y Mecanismo para la Prevención del Femicidio y Familias Unidas para la Paz y la Vida, que el buen gobierno sandinista promueve para fortalecer la comunicación en la familia, prevenir los femicidios y construir así hogares más seguros. Estamos ya en el 14º Foro de Mujeres Indígenas del Huanqui, al que nosotros como Ministerio de la Familia hemos venido acompañando en todos estos años y en todo el proceso de preparación y ejecución del mismo. Como Ministerio de la Familia, en esta ocasión venimos y presentamos las dos cartillas, Mujeres, Derechos, Leyes y Mecanismos para la Prevención del Femicidio y la cartilla Familias Unidas para la Paz y la Vida. Dos cartillas que estamos trabajando como Ministerio de la Familia y que nos permite llegar a cada una de las mujeres que están participando el día de hoy. 1.200 mujeres del Huanqui, de toda la ribera del Huanqui, de los siete territorios, están llevando ese mensaje de prevención, ese mensaje de apropiación, de las buenas prácticas que esta cartilla manda. Entonces es como retomamos nosotros como familias originarias, como familias del municipio de Huaspán, como retomamos aquellas bonitas prácticas que teníamos con nuestros abuelos. El comer en una mesa, el poder ir a lugares recreativos con nuestros hijos, el poder entablar conversaciones amigables con nuestros hijos, brindar esa confianza, ese cariño, ese amor que ha caracterizado a las familias de la Cosa. Mediante la actividad se formaron grupos de trabajo, donde las mujeres tuvieron el espacio para estudiar más a fondo el contenido de las cartillas. Al igual que reflexionaron y expresaron aquellas situaciones de riesgos que viven en sus hogares, el no reconocimiento de sus trabajos, de su rol como mujer dentro del hogar y la importancia de la comunicación para formar familias unidas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!